Para ingresar a las tiendas y almacenes de cadena, es muy importante seguir todas las recomendaciones y cuidarnos entre todos. Con los empleados nosotros tenemos una disposición que en el momento de la entrada, ellos deben, hay que hacer una toma de temperatura, hacer una desinfección, esa desinfección se hace a partir de unos aspersores y obviamente con ello, y con la entrada de ellos, con los tapabocas y obviamente con los elementos de seguridad, hacemos que el procedimiento desde el empleado esté asegurado. Es importante recordarle a los televidentes que deben respetar el pico y cédula, que en la actualidad está unificado en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Además, algunos almacenes tienen horarios especiales para recibir a sus clientes y en la mañana muy temprano dan prioridad a las personas con movilidad reducida, mujeres en embarazo y adultos mayores. El protocolo no se acaba solamente en los almacenes, sino que sigue y continúa en sus hogares. Entonces, allí en los hogares también es importante hacer el proceso de desinfección, no solamente de los paquetes que se llegan, sino que el proceso de desinfección de la persona, como es el lavado de las prendas y obviamente el baño, para que de alguna manera haya más tranquilidad y que en sus hogares también estén protegidos. El autocuidado y cuidar a los demás es responsabilidad de todos. El comportamiento dentro de estos espacios debe ser ejemplar. Además, como ciudadanos debemos informarnos de las reglas de cada sitio y de las alcaldías locales.